Diferente con motivo, sus amigos lo apodan Evo, un sedán de altas prestaciones que va ya por su décima versión oficial. El Lancer Evolution alcanzó sus primeros éxitos en el campeonato mundial de rally con los títulos de piloto en 1996 y 1999 y el título de fabricante en 1998. Una de las tecnologías más revolucionarias del Lancer Evolution fue el sistema Super All-Wheel Control, SAWC, supercontrol a las cuatro ruedas, que dirige de forma indirecta el par motor a la parte exterior o interior de las ruedas, según sea necesario. Al hacer uso de toda la tracción disponible, el SAWC permite al Lancer Evolution tomar las curvas, acelerar y ser seguro como ningún otro vehículo. Todos los elementos del Lancer Evolution están diseñados específicamente para mejorar las prestaciones y la seguridad, desde la aerodinámica específica de competición a la anchura de los guardabarros, el techo de aluminio y el capó de aluminio con ventilación. ¡Gracias! 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 Central a todas las unidades, agentes de servicio solicitan refuerzos en Boulder Road La situación tiene máxima prioridad, que todas las unidades respondan lo antes posible Endesa Enrique Endesa 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 ¡Gracias! 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 El Gallardo original con 7100 unidades vendidas es el coche de más éxito en la historia de Lamborghini. El nuevo Gallardo LP 564 tiene un motor más potente y pesa 20 kilos menos, por lo que alcanza mejores prestaciones sin aumentar el consumo. También ha aumentado la tracción con respecto a su predecesor, debido a las mejoras en la transmisión de la tracción a las cuatro ruedas, la suspensión y la aerodinámica. Los bajos del chasis más pulidos y el difusor trasero contribuyen a aumentar la velocidad del coche en carretera. El nuevo Lamborghini Gallardo LP 564 es magistral en la toma de curvas a gran velocidad. La transferencia de peso del 57% al eje trasero se ha logrado al colocar el motor a lo largo. De ahí el nombre LP Longitudinale Posteriore de la descripción del modelo. ¡Gracias! 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 Recibido, 173 aprobado, unidades de bloqueo colocadas justo por delante de ti. Detectando una ceniza. Acabas las unidades, el bloqueo no ha fijado, el bloqueo no ha fijado. Mi coche patrulla tiene daños graves. Aquí la patrulla está, ahora estamos en posición. 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 Agentes en persecución de un Lamborghini verde en West Beach Freeway. Confirmado, han visto al sospecho subir del escenario de un robo a esta planta de Hudson Tech Afirmativo, agente, el interceptor se dirige hacia tu posición para ayudarle La unidad interceptor está en la zona, me retiro Interceptor, han robado varias unidades BEM en la ingulción, procede con precaución Interceptor, han robado varias unidades BEM en la ingulación Lo tengo, procedo a la detención El sospechoso huye, se quita en persecución Interceptor, han robado varias unidades BEM en la ingulación Por lo tanto La otra pantalla se robó el tirito Soft bombarde,Flirdamm Williams La otra pantalla se juntó en las personas ๓iu en la ingulación ¡Gracias!